Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Adelante. Muchas gracias. Con agrado saludo a todos los mexicanos y mexicanas y a todos mis compañeros y compañeras diputadas, diputadas y diputados. Si bien la organización sindical ha sido usada como instrumento político desde la época revolucionaria, es innegable que es un derecho de las y los trabajadores que se debería trabajar para garantizar buenas condiciones laborales. Desde sus inicios, ante los constantes abusos que se presentaban por parte de los patrones, se reconoció la importancia de construir sindicatos para negociar mejores condiciones, mejores pagos y mejores horarios laborales. Durante las últimas décadas, el desgaste social y el declive político ha traído una serie de modificaciones que valen el sentido de que se mejoren las condiciones laborales y la organización conforme a los cambios sociales y tecnológicos. Asimismo, se ha procurado evitar cualquier injerencia política para la toma de las mismas. Las maestras y los maestros de México formamos parte fundamental en el presente y en el futuro de nuestro país. Gracias a nuestro trabajo que se consolida con la formación de los adultos del mañana. Tenemos que reconocer la labor y sobre todo legislar en favor de todas ellas y de todos ellos. El dictamen que hoy se somete a discusión en esta Cámara es valioso en el sentido en que ayuda a consolidar los derechos laborales y sindicales de las maestras y los maestros de nuestro país. En esta adición de un artículo vigésimo quinto, se reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas de las organizaciones sindicales, así como el derecho a la libre sindicalización de las y los integrantes del Magisterio. Lo anterior, respetando en todo momento los derechos humanos, las libertades fundamentales tanto de la Constitución como los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano que los reconoce. En Movimiento Ciudadano, velamos por el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y de todos. Creemos que todos los derechos deben de ser parte para todas las personas y que las autoridades mexicanas tienen que garantizar el acceso a los mismos. Esto incluye naturalmente a las y los docentes del país. Por eso, en la bancada naranja acompañamos este dictamen. Es cuanto.